¡Suscríbete al canal! Lo que hice son cosas de kinder Ahora me graduo de ser tan vil Disculpa si en mi rumbo te hallé Cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo Tanto en todo mi corazón Cambio atento desde que morí Ya no habrá retiro para mí Y con mi poder tan impuro Yo lo juro en gracia arderá Oye espera Te conozco Mi amigo de tiempo atrás Que se marchó a edad temprana Y logramos de nuevo hablar Recuerdo era entretenido Y tal vez me pueda servir Ahora tengo una duda Aquí se puede sufrir Ey, disculpa si en mi rumbo te hallé Cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo Tanto en todo mi corazón Cambio atento desde que morí Ya no habrá retiro para mí Y con mi poder tan impuro Yo lo juro en gracia arderá Hey, disculpa si en mi rumbo te Ayer, cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo Tanto en todo mi corazón Disculpa si en mi rumbo te hallé Cariño tu dolor lo sentiré Y tal vez yo disfrute saborearlo Tanto en todo mi cruel ser Reggio le montre Y tal vez yo disfrute saborearlo Donde pero no mataron Donde yo disfrute saboreal jurisprudente Me que Él leoise Y tal vez a disfruté Medgar Tanto en todo mi corazón ¡Gracias!